Soltero, porque con la que quiero no puedo, y con la que puedo no quiero, aquí vamos a sufrir todo, oíte Oí que tú te vas, solo me queda llorar Oí que tú te vas, solo me queda pensar En Romo Feu Por las calles camino, amor de mi vida, buscando una mujer, como tú ¡Agone! Que me dé la medicina de amor, que me arranca el dolor, esa es mi mujer No supo valorar, el amor que le di, esa ingrata mujer, me jugó una traición Y es por eso que yo, cansado de llorar Ay amor, ya no creo, no creo en el amor Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor con mi corazón Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Se fue mi amor bonito una mañana Esa vez ya no la quise la esperar Ser mis ojos y pedir por ella Sabía que ella nunca iba por ver Me duele porque yo la amé de vestir Y ella no, nunca me pudo creer Más yo le culpo porque siempre fue sincero Me gusta eso, que Dios nos bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien Sé que merece lo menor Quien la tenga en sus brazos Llena de amor Dejó tanta huella en mí Que no podía olvidarla Dejarla así partir Si ya no me importan tus besos Lo puro de mi sentimiento Yo por tu amor me moriré Si dices que no queda nada Del amor que tanto te daba Yo por tu amor me moriré Si tú no me quieres Si tú no me quieres Te hablan de lo que te quiero Yo por tu amor me moriré Si tú no me quieres Si tú no me quieres Si tú no me amas Entonces para qué vivo Entonces para qué vivo Mi vida no me amas Pues cómo va la perdida Que andas sin destino Claro Porque has olvidado Lo que nos quisimos Ahora sí el coro dice así Mira Si tú no me quieres Si tú no me amas Si yo no vuelvo a verte No habrá sol en la mañana No habrá sol en la mañana Yo seré un penitente Se destrozará mi alma Y se acabará mi suerte Si tú no me quieres Si tú no me amas Entonces para qué vivo Yo seré un hombre solo De la mano y del olvido Que aunque tú estés muy lejos Tú oirás de mi sentido Picaíta, doni, picaíta Que risa fingida Ya no te acuerdas de mí Cambiaste tu acento Hasta tu forma de vestir Eras tan héroe Tan pura como una flor Regresaste y ropa Y ahora te crees la mejor Y dónde está esa niña Que con tanto compartí Aunque ahora andes privando Conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro Que en mí nada cambió Que si es mucho pedir No olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó? Desafló Quizás solo Quizás otro amor Una explicación Porque Dios Quiero saber ¿Quién cambió ¿Quién cambió Tus sentimientos? Mira bro Pero a todas Tú le hablas bonito Le promete lo mismo Ella lo que quiere Es un novio No un presidente En campaña Oye Cállate Y después ya no Ajá Desde un chingo Volumen 13 Empezando con Bachatica Linda Voy a compararte Con la otra Que se fue Tú eres un extraño En mi opinión Otra mujer La que fue de viaje Era dulce Como miel Mírame Cuando hablo Tu verdad Muy bien La sé Entiendo Que la niña Ahora regrese Mujer Lo más que me estima Es que me dirá Suas chile Dicen que en Nueva York Te cambia hasta la piel Pero no olvide el campo Que te vio Nacer ¿Quién confundió Tu corazón Con mentiras De inocencia Robó Espero que no Que sea un error Que esa niña En verdad No cambió Escúchame Soy Ni seré Aquel mismo Que siempre te amó Mi niña Deja tu aceite Que el mal Que tuyo soy yo Acaso te cristalía O Shakira Baby Jailó Antes eras humilde Y solo hablaba español Me alegro que has progresado Pero aguérdate de un frío A veces las cosas no salen como uno quiere Yo sufriendo por ella Y ella por otro se muere Yo tras ella Y ella tras el diablo Se está desferrando Ella no se fije en mi cielo Le hace a ella caso Ay Dios A veces La veo llorar Y mi ser Llora también Al pensar que su llanto No es por mí Sino por él Ya no aguanto Este dolor Que me tortura la vida Y entre copas De licor Quiero Y una Una salida Ay Dios La vida es así Así es la vida Mientras tú sufres por él Por ti llora el alma mía La vida es así Así es la vida Sé que él no te quiere a ti Tú de mí ni te fijas La vida es así Así es la vida Mientras yo sufro por ti Él cruza y ni te mira La vida es así Así es la vida Sé que él no te quiere a ti Y tú de mí ni te fijas Ay Dios Ay Dios Yo no estaba mucho en bebé Pero oye Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Que ella siempre me juraba Quererme sin condición Que pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir Adoní Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Toma otra en vivo Adoní En vivo ahí Soy un desechado Sí He perdido a mi hembra Sí Ahora estoy tomando Muriendo en el abismo Donde se consume Donde se consume La amargura De este amor Adoní En este mundo vivo Sin ello Pagando por el mundo vivo Por ello Ay Carmencita ¿Por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir Amor, amor Si me olvidaste Otra vez Ay Carmencita Yo prefiero morir Amor, amor Si me olvidaste Me olvidaste tanto que Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita Llega en la salsa Será que se te olvidó O acaso que no querías Adoní Tal vez que ni no pretenda nada Y yo estoy loco Por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni desotar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y te siento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Se bañó Se cambió Se puso bonita Y no encontró con quien dejé el niño Ahí si es duro ¡Cállate! Era la tercera vez Que en este mes la veía La cuarta vez no llegó No dio señales de vida Yo que creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Salsita Linda Linda ¿Cómo esconderte? Que te quiero Dios Sin que me duela el corazón Adonis ¿Cómo negar Que siento celos Si alguien desvía Tu atención? Ante tus ojos Soy tu amigo Un confidente Sin cuestión El que comparte Cada escena De tu alegría Y tu dolor Pero siento que amarte Es un sueño Prohibido Su amistad Para mí Es tan solo Un castigo Que me impide Decirte Que te estoy queriendo Se interpone Un abismo Entre dos sentimientos Y no puedo Llegar algún día Perderte Con eso Lo que en realidad Por ti Mi alma Siente No me arriesgo A decir la verdad Traicionar Tu amistad Me resigno A esperar En silencio A saber Si me logras Amar Sabrosito Sabrosito A nivel del salsa De Don Jimbo Alumen 13 Te quiero Me gusta Calimán Malvecho Mío Golden Jewelry Randy Mi compadre Nápoles Nápoles Barber Room Tantos secretos Compartidos Fue tanta Con penetración Tanto salir Siempre contigo Tanto buscarnos Provoco este amor Pero siento Que amarte Es un sueño Prohibido Tu amistad Para mí Es tan solo Un castigo Que me impide Decirte Que te estoy Queriendo Se interpone Un abismo Entre dos Sentimientos No me voy a llegar A tu vida A perderte Si con eso Lo que en realidad Por ti Mi alma Siente No me arriesgo A decir la verdad Traicionar Tu amistad Me resigno A esperar En silencio Hasta ver Si me logras Amar Dame la picadita Pero buena Doni Toma Nada me importaba En mi mente repetía Nunca imaginaba Cuanta falta Tú me harías Seguiría todo normal Hasta darme cuenta Que si tú Me faltas El camino Se hace demasiado Largo Yo no sé Vivir ya Sin tu amor Eres en mi vida Como el sol Y a cada mañana Al despertar Es un frío invierno Si no estás Ya no puedo Amar a nadie más Porque tu recuerdo Ahí estará Yo no sé Vivir más Sin tu amor Eres en mi vida La ilusión Hay gente Que para volver Se van a tener Que soñar conmigo Porque hasta de las redes Lo bloqueé Tuve que escaparme Atravesar mil pruebas Tuve que perderte Para valorar Quién eras El deseo De que vuelvas Ya es cada vez Más fuerte Porque separados Es vivir A un solo paso De la muerte Yo no sé Vivir ya Sin tu amor Eres en mi vida Como el sol Y a cada mañana Al despertar Es un frío invierno Si no estás Ya no puedo Amar a nadie más Porque tu recuerdo Ahí estará Yo no sé Vivir ya Sin tu amor Eres en mi vida La ilusión No No soporto Esta soledad Ya mi vida Nunca será igual Sin ti No puedo Me da igual Uy Oye Dae, dae, dae Qué linda Un anónimo Con un te quiero Llegar Dios Es un amigo Que te quiere De verdad Una llamada Nadie responde Quién será Y no me atrevo ¿A qué, a qué, a qué, a qué, a qué, a qué, a qué, me muero por saberlo likely a qué, 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 aских Д unterschiede De compasión, ese día te di todo mi calor Nuevos secretos entre tú y yo Tus labios entreabiertos provocan mi deseo Tenerte entre mis brazos, besarte es lo que quiero A que saben tus besos, me muero por saberlo Sostengo la batalla contra mis sentimientos A que, a que, a que saben tus besos A que, a que, a que, me muero por saberlo A que Como una nueva, Donnie, nueva Toma entonces, toma, toma Muchos me preguntan Dios Que a dónde se ha ido Y yo le respondo Que sigue conmigo Abrazo la idea De que aún vive aquí Porque sus recuerdos se han quedado en mí Cuando un hombre llora El dolor es grande No existen palabras Para consolar En realidad Me voy consumiendo Yo sigo aferrado A un letal recuerdo Ella está en mi tono Es en mi almohada Está en el perfume Que dejó en mi cama Está en el reguero De mi habitación Está en cada espacio De mi corazón Está en el descuido Que se me nota el lenguaje Todos mis caminos Conducen a ella Me da donde era Y ya no funciona Porque sus caricias Son como una droga Si me iba a dejar Porque permitió Que la madre está Formada Sabroso Debuta Brian el Pequeño Tesoro el Flaco mío Gismet Elisande Familia Rodríguez Saludos Manito Yeri el Peluche Lo Buitre José Loaria Familia Ramos En Romo Feo Te da un chico Yo que le entregué Todo sin medida Que visualicé Mi mundo en su vida Vivo con angustia Y amar a quien no me ama Y un corazón cerco Negado a olvidarla Ella está en mi vida Ella está en mi trono Esa en mi almohada Esa en el perfume Que dejó en mi cama Está en el reguero De mi habitación Está en mi corazón Está en mi corazón Está en mi corazón Está en el descuido Que se me nota el agua Todos mis caminos Conducen a ella Me gana Me gana un terapia Y nada funciona Porque sus caricias Son como una droga Si me iba a dejar Porque permitió Porque permitió Que la marada Está en mi corazón Si me iba a dejar Porque permitió Que la marada Está en mi corazón Ay Adonis, pero es donde está un chingo Desde el dembow Apo, tome, espérate Uh 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 thr 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 En Romo Feo, ¡vamos allá! 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 ¡Vamos allá! En Romo Feo, 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 ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En Romo Feo, 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 ¡vamos allá! ¡Papá! Aquela López, Omar López Y que un oramento Y no lo cumplí Hice un juramento Y no lo cumplí Y yo por mujer no lloro mamá Y lloro por ti Y yo por mujer no lloro mamá Y lloro por ti Y yo por mujer Y yo por mujer Y yo por mujer Y yo por mujer ¡Es bell ic hay duro! Que los haigodones, muñequita linda Los haigodones, los haigodones No te vayas ahora, esto se compone No te vayas ahora, esto se compone Y te una pensaba, hoy es que duermen Y te una pensaba, hoy es que duermen Tu perro lloran y voy a llorar Tu perro lloran y voy a llorar Los haigodones Pícalo Marquito Cresce un millón Reconozco Lida la jefa Perdida No pasa Santiago Corazzo 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 Y otro día que pasa, otro día que llega Y me desespera, tu polvo de ser Ya de resto mismo lo siento en mi pecho Que le debo a Dios, que pago este precio Y yo quiero saber, cuánto le voy yo Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Sígale cantando, vale, sin que llame porcita a gritar Lágrimas de sangre derramo por ella Y de que ha valido todo este dolor Porque ella no sabe decirme te quiero Pobre del que ame, sin tener dinero Pobre del que ame, sin tener dinero Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Cuando estoy contigo yo no siento la furia Del enamorado que tú fuiste ayer Te falta caricia, te falta ternura Te falta dulzura en el corazón Si esto sigue así, yo no quiero tu amor Si esto sigue así, yo no quiero tu amor Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón No, 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 no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi Esa perra Pegadito, de Don Gimbo, volumen 13 La menor Tiqui, 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 tiqui Guay Tengo una novia con 10 muchachos Y ella me dice que nunca pegó cacho Y yo le di mi humilde opinión Y es que en tu casa no hay televisión Atención vecina Atención vecina 756 El robo feo Yo tengo un hijo y lo quiero regalar Tú tienes 10 y me lo quieres pegar Una pregunta si me puedes contestar Y donde el diablo es que está su papá Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar Mami, yo no quiero lío Estos son muchachos, mami A chingar la le ha parido Y ahora está diciendo Que esos muchachos son míos Lo siento, mami Búscate otro que de pendejo No tengo nada Porque tú creas que yo sea de campo Que ella que cuesta no me va a dar Pero una mala mujer, malvada Ni mal, pero échate pa' atrás Tú me pelaste como un guineo Y el acordeón tuve que empeñar Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar Mami, yo no quiero lío Estos son muchachos, mami A chingar la le ha parido Y ahora está diciendo Que esos muchachos son míos Mariela Y pa' que no dure tu vida entera Diciendo que todos los hombres son iguales Tú andas reconociendo a uno Primero de los ojos Y no las piernas Tengo una novia con 10 muchachos Y ella me dice que nunca me hago cachorro Y yo le di mi humilde opinión Y es que en tu casa no hay televisión Yo tengo un hijo y lo quiero regalar Tú tienes 10 y me lo quieres pegar Una pregunta si me puedes contestar Y donde diablo es que está su papá Espérate, déjame hacer coro yo, espérate Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar Mami, yo no quiero lío Estos son muchachos, mami A chingar la le ha parido Y ahora está diciendo Que esos muchachos son míos Ok, y es reggaetón, Adoni, ¿dónde está? Toma Contigo los días de playa me dan más calor Las ladies Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Uh, en la cama me curaste Que no, si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty Y en la disco va dándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo, mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Dale suave Uno, dos, tres Partamos nunca a hablarnos de amor Te damos en alejarnos mejor Te llamas cuando quieras calor Que se remueve el que delante Disfruto verte en ropa interior Así que tú te vengas tantas veces Pegao fuego, yo, yo Quiero decirle de mi lollipop, pop, pop Si me vuelve loco se chupa, pop, pop, pop Se moja, ella va a adicionar Pa' tú no vi una pistola que se plop, 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 plop Ella decía la Jimmy lollipop Pa' que ella le he hecho pop, pop, pop Se moja eso y abajo le suena What the fuck? Pa' tú no vi una pistola que se plop, 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 plop Tanto chumiendo acá hasta la embiche No quería la leche, yo me voy a buscar la leche Ella quería un poco de la leche Y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Ya que tengo moja y to' los pantichones Quiero decirle de mi lollipop, pop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja, ella va a adicionar Pa' tú no vi una pistola que se plop, plop, plop Ella decía la Jimmy lollipop Pa' que ella le he hecho pop, pop, pop Se moja eso y abajo le suena Pa' tú no vi una pistola que se plop, 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 plop Te, 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 yo se lo mismo, piche Le intento a vivir gastar en biche No quería la leche o la cubana de leche Ella quería un polpillo como siete lechés Es que se lo mismo, piche Le intento a vivir gastar en biche No quería la leche o la boca de leche Ella quería un polpillo como siete lechés La dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas todas mordidas la critican Y ella no tira bullies como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la aplican Le doy bomba al cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli, cuando se creen modelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a partir Tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo plomozo semanal Cuando yo te pillan cuatro más mi duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mi tuyo es personal Para las mujeres que hacen oficio Vamos a atrapiar 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 Trap I don't even know her name She's singing like Mariah Yo no se como te llamas pero tú estás fire Tu nombre no me lo se eso yo te digo Me gusta Pégate la pared eso es lo que a ti te gusta Después que me metí un clip contemos los dienteritos Yo no soy como tu ex en los delitos We can go fuck up with check a mi me da lo mismo Me gustan los cueros y ahora coge que mamesito Ella se me acercó y me dijo en el oído Todo esto es tuyo no es de mi marido Dejo folux de tu mamá o quizás de sataná Tú te afagas de verdad y el fuego no se va a apagar Ya yo lo he agarado con el tummy when we get it now Aprovecha estoy rulay Cuánto cuesta en tu side Estoy, estoy, estoy rulay la mente dando vueltas Lo voy a decir yo tan oferta y eso significa cuarta Vámonos de aquí, vámonos de aquí estamos perdiendo el tiempo Hay que vivirse el momento pa' que no se vaya I don't even know her name pero soy una mala Yo no sé cómo te llamo pero tú estás fire I don't even know her name, she sang it like Moriah Yo no sé cómo te llamo pero tú estás fire Si eres tú llego de una, yo por otra no me muevo Te lo saco con la boca solo pa' que llegue al cielo Tengo algo que ver en Netflix pero nunca lo vemos Porque empieza a sobámalo y ahí se arma de nuevo Noche que rico lo hicimos, no pares cuando se vino Solo se escuchan los gritos, paniqueamos los vecinos Ella es cáncer, yo soy león, en el iPhone tengo video No te dejo bailando a nadie me le dejo Eso es malo, eso es bueno, ella lo sabe ya Un vestido lo que es difícil de reemplazar Fue un día más de la normal Desnudate no me vas a esperar Callame ma' mas podemos publicar Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Ah, oh-oh-oh-oh-oh ... Hostia no me vamos publicar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Pa' que no me olvide, pa' que alucine, pa' que encima te m***a Y en ir a miga sin panty, pa' que me la ceñis Lo que ven las p***es, que se lo practique No se conforma con uno, dice que yo se la subo De tanto que necesito, de Dios pa' mamá, de muerte En un paseo, en un arrebato feo Lo que hicimos no se olvida, voy de una sin mentira A la salida, a la salida A Donnie Yo estoy frío en enero en New York Los dos mis me quieren como el mayor Antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior Cada vez que tiro un disco, tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior 50.000 en Bottega, Veneta, Chanel, Lugustín, Valencia, Gadiol Yeah, yeah, cuatro roll y dos vape Young Rich Niga como Mbappé Young Rich Niga, mírame el paté Young Rich Niga buscándome un check Carro en Foren y no esté No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS UVX Young Rich Niga como Mbappé Young Rich Niga como Mbappé Young Rich Niga buscándome un check Carro en Foren y no esté No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS UVX Volado en el G5 Esto es Louis Vino, Levi Burro en España como Ibai Tomando titanes como Capitán Levi Yo tengo esa grasa arriba No los veo dense el libro de Eli Young Rich Niga, Winchester, D.Y. No confío en nadie, sobró mi mind Yeah Tengo a Biden en la muñeca Esta roble está de presidencial Ven a mi madre en la calle Le dicen Sol María Wow, ese niño especial Ella sepa más veces Pero sabe que solamente Le hablan a real Venga a ese campo jugando Par de hoyos con Mateo Estoy tirando papá Él está cabrón Como Dios me cuida Cuando lo que hago es pecar Pero él conoce mi corazón Estamos caros cristal Hablan de mí Y no saben de mí No me va a afectar Si llevan como tres años Diciendo que van a apretar Cuatro Rolly, dos J.P. Young Rich Niga como Mbappé Young Rich Niga, mírame el paté Young Rich Niga buscándome un check Carreo y foren y no estés No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS UVX Cuatro Rolly, dos J.P. Young Rich Niga como Mbappé Young Rich Niga, mírame el paté Young Rich Niga buscándome un check Carreo y foren y no estés No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS UVX